Colombia, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, tiene más de 154.000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos. En su gran mayoría, según informes de inteligencia militar, financiadas por los grupos armados como las disidencias de las FARC y el ELN. Guaviare con 3.971 hectáreas, Putumayo con 25.000, Cauca 18.000 y Bajo Cauca con 2.000, son los departamentos del país en donde más coca se cultiva. 130.000, esta era la meta fijada por el Gobierno Nacional de hectáreas por erradicar en 2021, sin embargo, estas imágenes reflejan el que para las autoridades se convirtió en su mayor obstáculo. Es que en lo corrido del año, según las estadísticas del Ejército, se han registrado en el país 1.017 asonadas manifestaciones o bloqueos que han detenido las labores de erradicación en distintas regiones. Los uniformados tienen que enfrentarse a civiles que son puestos como carne de cañón por los grupos armados para evitar a como dé lugar la erradicación. Esto ha desencadenado en que solo el 44,6% de la meta fijada por el Gobierno de las hectáreas a erradicar en el año se haya logrado. Solo 54.000 hectáreas han podido erradicar en el transcurso del año, es decir que la meta no se cumplirá.